La proporción también poblacional, pues es uno de los estados que proporcionalmente más vivienda va recibiendo y eso nos da mucho gusto, son 300 viviendas ya para el estado y que lo decían los propios jóvenes, no van a pagar menos de 1.200 pesos al mes en 7 años terminan de pagar su casa y empezamos esto pues hace 9 años, aquí precisamente cuando era yo secretario de la juventud y que pudimos ahí gestionar con algunos desarrolladores de vivienda y que hoy lo pudiéramos escalar a nivel nacional y que en esta ocasión sea Colima pues estamos muy contentos, muy satisfechos. Ahorita viene ya el esquema de designar por municipios cuántas se van a ir por cada municipio queremos que toque a los 10 municipios del estado viviendas y después vienen otras cosas, viene la inauguración de la Casa del Emprendedor en Manzanillo que es un proyecto también muy interesante, muy importante a finales del año pasado inauguramos la de aquí de Colima y hoy yo espero que en menos de 3 meses estemos inaugurando ya la de Manzanillo. José Manuel, ¿qué sigue en materia de apoyo a las mujeres? ¿Guarderías? ¿Podría haber alguna alianza con Cedesor? Sí, tenemos, a ver, nosotros somos parte de la familia Cedesor están las estancias infantiles, están los comedores infantiles, están los comedores también de la Cruzada Nacional contra el Hambre, viene también todo el programa de Liconsa y de Liconsa que es el programa de Leche y de Abasto y viene también el programa muy importante que es el programa Prospera que es el programa precisamente para apoyar a las familias más pobres sin descuidar también que la beca CEP Prospera que es para que los jóvenes que terminaban su preparatoria hoy puedan ir a la universidad, también en Colima se va a aplicar. Entonces, bueno, pues son proyectos muy importantes ahorita como Instituto Mexicano de la Juventud lo que queríamos era consolidar este programa que se está lanzando a nivel nacional, van a ser 3 mil viviendas en todo el país, nos acompañaron en este día jóvenes de Jalisco, pero también en Guerrero, en San Luis Potosí, en Chiapas, en Nayarit, en Hidalgo, en Yucatán, son algunos de los estados que vamos a poder anunciar el programa de vida. Finalmente, atención médica para los jóvenes, ¿qué tanto está descuidada o cuidada? No, a ver, hay que recordar una cosa, en la administración del presidente Peña se crea el Seguro Social para Estudiantes, más de 7 millones de afiliaciones al Seguro Social de manera gratuita y de manera permanente. Todos los jóvenes del nivel medio superior y superior de las universidades públicas, de instituciones públicas, van a tener su Seguro Social. Esto viene a reforzar primero en el tema de salud, segundo en el tema también de la prevención y en el tema de salud también hay otra cosa muy importante que es la parte de la prevención de los embarazos en adolescentes. Se ha diseñado toda una estrategia para poder reducir los índices de embarazos y está dando resultados. En los próximos meses vamos a dar un informe que todo esto lo coordina la Secretaría de Gobernación, pero que el Instituto Mexicano de la Juventud viene trabajando mucho en la capacitación y en la concientización del uso adecuado de algunos preservativos y también en la concientización de quien decida tener relaciones sexuales a temprana edad pues que lo haga de manera protegida. Te agradezco. Gracias.